Hace varios años se habla de que el Cantón Generaleño tiene que contar con uno nuevo. Sin embargo, a la fecha no existe y no hay nada que venga a definir la situación actual. Para contar con un nuevo plan regulador es importante que se lleven a cabo los estudios IFAS, que son los estudios de índices de fragilidad ambiental. Precisamente se habló de que el Ministerio de Planificación podría financiar estos estudios. Luis Fallas, viceministro de Planificación, dijo que es de acatamiento obligatorio para la municipalidad que se lleven a cabo. El tema de los planes reguladores, bueno, usted sabe que, bueno, y los generaleños saben que esto nos tiene muy preocupados porque nosotros queríamos que el plan regulador de Pérez estuviera lo más antes posible. Sin embargo, producto del tema de los IFAS, que fue un acatamiento que solicitó CETENA, producto de un decreto que hubo, esto nos complicó el asunto. Porque teníamos que ampliar, evidentemente, la realización de esos indicadores. Ahora que el Ministerio financia los IFAS todavía no se sabe, porque hay un tema de por medio. Porque la institución aportó recursos para el plan que hizo el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, fue rechazado por un acuerdo que tomó el Consejo Municipal el 15 de julio de 2014. Esto, afirma el jerarca, es preocupante. Ese es el tema en la Municipalidad de Pérez Celón. A mí esto me tiene muy preocupado porque, evidentemente, el tema del plan regulador y, sobre todo, la posibilidad de que este proyecto financiado por fondos de preinversión de medio plan salga lo más antes posible, es una condición también para impulsar otros proyectos en el cantón. Y en esto hemos hablado con los regidores y con la señora alcaldesa de la necesidad de sacar adelante este tema. Por esa razón, cree necesario que el tema se toque más y que se retome cuanto antes. Dispuesto a ver cómo podemos trabajar otros temas que son vitales para el cantón, evidentemente, como proyectos que se podrían financiar a través del fondo de preinversión para facilitar las condiciones de generar más desarrollo para esta querida tierra. Pero, en fin, son elementos y el director del fondo de preinversión, en este caso Mario Carvajal, ha venido trabajando con la Municipalidad para ver cómo podemos saldar o salir adelante con este tema que a todos nos preocupa. El jerarca afirma que el cantón generaleño debe contar pronto con un nuevo plan regulador.